Mira, te estoy grabando Aquí está la princesita Eso, ella misma se vicio Eso, dedicada para el tío Eso Y para él Eso, y para la tía Eso, y para la ñaña Eso, y para el tío Eso, para el tío Fabi A ver, diles un saludo Un saludo, no un despido Un saludo Hola, tío Pato Hola, tía Pato Hola, tía Cati Hola, tía Cati Hola, ñaña Rey Hola, ñaña Rey Hola, tío Fabi Hola, Matías Hola, tía Hola, tía Fabi Me vestí yo sola Me vestí yo sola Me vestí yo sola Me puse muy guapa Me puse muy guapa A ver, una bailadita Una bailadita Para el tío Pato Una bailadita para el tío Pato Una bailadita Una bailadita Una bailadita Una bailadita Eso Otra bailadita Eso Ya, ahora sí Adiós Adiós Eso Hasta un petote Mía, mamá Eso Se ve eso